... ...buscan trufas de aroma intenso, son trufas de verano, pero andaluzas... ...con más de 80 especies distintas, esta es la región del mundo... ...con más variedades de trufa y de la que hay constancia... ...desde el siglo I antes de Cristo. Precisamente este clima es lo que le hace que existan aquí... ...no existen por ejemplo trufas o en mucha menos cantidad en los trópicos... ...por eso tiene esas potencialidades tan altas como zona de cultivo... ...de trufas de verano, Andalucía, nada que envidiar a las trufas italianas. La empresa que gestionan estos dos biólogos cordobeses es pionera... ...en la producción de árboles de los que recoger este hongo... ...los llaman microrrizados, en este laboratorio Elena inyecta... ...a la raíz de árboles como la encina esporas de trufas. Así surgen estos pequeños plantones de encinas truferas... ...en un par de meses podrán ser trasplantadas a nuestros bosques. Es la panacea de nuestros montes y de nuestros bosques... ...y no solamente de nuestros bosques sino de cultivos que no son rentables... ...son zonas muy interesantes para el cultivo de la trufa... ...el desconocimiento es total, el desconocimiento es total... ...por eso somos pioneros, porque estamos dando a conocer... ...el potencial de nuestra tierra. Un potencial en forma de manjar y que ahora ronda los 150 euros el kilo... ...el condimento perfecto para una gran variedad de platos. Sí, yo creo que se pueden hacer infinidades de recetas, ¿no?... ...desde sorbetes, helados, elaboración en el frío... ...no sé, yo creo que tiene infinidad de maridajes, por así decirlo... ...con otros productos, se aprecia por el juego que te puede dar, ¿no?... ...en la cocina. Y en los paladares dicen que es un regalo de la naturaleza... ...en forma de oro negro que la historia dejó hace siglos en Andalucía. ... ... ... ... ... ...